La gente no lo creyó, la gente pensó que estábamos locos amigos, pero no, no lo estamos, y estamos aquí de vuelta una vez más, en nuestro perro mundo lagueado sin ayuda de divina. Nada, nada, hay una pizca de Dios aquí viejo, si estabas buscando un canal en donde, en donde tal vez Dios llegase a posar sus ojos, o quizás mostrase un poco de piedad hacia el participante del canal, este no lo es, yo soy Mr. Sangumi, ella es Toña, Toña la lesbiana, este es mi mundo a tres frases por segundo, estas son mis sandías, mi árbol de cacao, bueno, es uno enano que sembré para cosechar mi cacao, en los episodios anteriores, pues bueno, lo hicimos. En lo que nos quedamos en el episodio anterior, bueno, estábamos aquí observando ese cerdito, no, la verdad no, sinceramente no me acuerdo exactamente que estábamos haciendo, porque nuevamente pasaron un par de días, unos cuatro días sin que grabé, pero bueno, son cosas que pasan en la vida, no creo que haya ningún problema, yo creo que estamos teniendo un avance bastante certero y también, o sea, no es como que la serie está teniendo tantísimo apoyo, o sea, sí que, si ustedes no me apoyan mucho, pues tampoco voy a estar subiendo videos todos los putos días, ¿verdad? O sea, no es que lo haga por su apoyo ni nada por el estilo, pero a lo que voy, vaya, o sea, si se me incano grabar un día, pues también, o sea, lo, pues lo hago, ¿no? O sea, lo pago, vaya. O sea, si tú bien, si sé, o sea, si están aquí, por favor, Miguel, Toña, sube un video a Minecraft, porque a Minecraft, o sea, ven, estoy hablando ya como el peor niño rata del mundo. Este, no, 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 o sea, si me pidan de favor que subiera los videos o algo por el estilo, bueno, pues ya me tomaría el tiempo sin ningún problema desde, pues de subirlo, vaya. O sea, si alguien me dice, por favor, graba mañana o algo por el estilo y quieren que suba todos los días videos, pues este, claro, lo intentamos, ¿no? O sea, obviamente, tratando de darle gusto a la gente, no, 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 sería como que, obviamente, tampoco se puede dar gusto a todos, claro. Lo que hoy, carajo, es que estamos ahorita en este, nuestro mundo Minecraft, hay un problema, hay un pequeño problema, y es que mi computadora, a ver, si me permiten, si no me equivoco, estoy grabando este, esto, esto, esto que es, ¿cómo se escucha? Me escucho bien, ¿no? O sea, pero, es que no quiero que suene la puta música en la bocinita, porque es la bocina donde estoy grabando, vaya, es una JBL, que por cierto tiene un micrófono a tomar por culo, o sea, es horrible el puto micrófonito que tiene. Pero, no sé por qué no me permite escuchar, o sea, que no se reproduzca la maldita música. ¿Qué carajo fue eso? Eso no es lo que, eso no es lo que quería que sucediera. Pues, carajo, espero que todo esté bien, o sea, me imagino que la diseñaron para que se pueda escuchar, o sea, mientras, mientras hablas, o sea, mientras suena, pues, que está sonando en este momento, y no sé si lo que están escuchando ustedes, está bien o no, ¿saben? O sea, sé que fueron unos valesos segundos, pero bueno, o sea, de eso a no hacer nada, o a valer verga, o ser un anciano sin chiste, o a coger, o no sé. Eso es lo que generalmente hacen ustedes, amigos. Yo lo que generalmente hago es jugar Minecraft, grabo videos, me gusta tocar la guitarra, y de hecho, ya voy a volver a subir vlogs, porque he visto que, bueno, esto les vale absoluta verga, entonces, pues, debe de haber alguien que, en alguna parte del mundo que los vea, de hecho, saludos a Frohlow, el mítico, mítico ser, ser de, bueno, pues, yo lo considero un gurú sexual, o algo por el estilo, pero bueno, eso es otro, eso es otro tema, un amigo de Querétaro, que me dice que ve los vlogs, bueno, los vlogs, esta mierda, lo que sea esta cosa que estoy haciendo. ¿Saben qué? En mi decisión, voy a destruir esta casa, que está aquí, o lo que sea, me parece que es parte del pueblo, es un pozo, es un maldito pozo aquí, los tíos. Bueno, mejor no, me siento mal, la verdad, o sea, no creo que destruir el pozo de estos, de estos, sea la solución a mis problemas. Lo que necesito es una mina, que por cierto, ya había encontrado, o sea, de hecho, hasta la habían torcheado y todo, y si no me equivoco, está por acá, es que también estoy platicando y se me está yendo el pedo entre eso, y que estoy a cuatro frames por segundo, bueno, no, 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 o sea, esta es la verdadera razón de por qué mi casa sigue siendo todavía obra negra o azul, o lo que sea. Porque bueno, tres frames por segundo, ¿saben qué no es justo? No, no lo es, no lo es, pero muchas cosas en la vida no son justas, yo ya me acostumbré, la verdad, así que, el pueblo está mucho más cerca de lo que me imaginaba, ¿eh? O sea, no está nada mal, no, 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 me queda bastante cerca en realidad, eh, aquí creo que me puedo matar, ups, así, guau, 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 tío, 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 tranquilo, tío, o sea, tres frames por perro segundo, seis, diez, no mames, o sea, mi computadora va de mal en peor al carajo, o sea, necesito conseguir dinero ya, mi familia sufre de pobreza extrema, YouTube no me hace partner, o sea, entre que cagan billones de dólares al año, o sea, también obviamente no le vas a pagar a una persona, nada más porque sí, pero digo, o sea, estos tíos sí deberían, solamente porque yo soy pobre, ellos no, yo creo que es el suficiente motivo para que me paguen y me haga millonario, si te estabas preguntando si eso es una planta de hierba, sí, sí lo es, ¿por qué? Ah, pues, ah, ah, porque, bueno, somos la hostia, somos la hostia, esperemos continuar con esto, pues, esta es de la piedra que necesito, y neta no puedo, neta no puedo, no puedo creer que esté tan lenta mi máquina, o sea, yo así, así no puedo, así no puedo, mi hijo, o sea, tú también te darías por vencido rapidísimo, si fueras yo, porque está cabrón, o sea, no te puedes, no te puedes dejar llevar por la vida, la vida te va a empujar y te va a dejar abajo, ¿sabes? Dijo, tienes que echarle ganas, porque esa es la voz de Toña, la lesbiana, esta hormonada, está en su sueño de convertirse en hombre, ¿han visto a esas mujeres que tienen como tetas peludas, las hormonas? O sea, básicamente son hombres con, no me pregunten por qué conozco tanto, o sea, creo que ya excedí los niveles normales de, de pornografía, o sea, he visto, he visto, he visto cosas en la internet que no deberían de existir, pero las he visto, porque, pues bueno, desde muy joven tengo una pasión por esto, de hecho, hace poco, bueno, no tiene tampoco, tiene siete años, hace siete años subí un video a este canal, de, de mí reaccionando, viendo, un video que se llama Two Girls One Cup, no sé si, no, perdón, Two Girls One Finger, que es como, estilo Two Girls One Cup, pero, puta madre, o sea, o sea, nivel Krillin, eh, entrenado por, Krillin cuando tiene pelo, carnal, o sea, la neta ese güey, si, si es de, si me parte mi madre ese güey, Krillin con pelo, me acuerdo, o sea, porque no solamente es el, el poder, el hombre más poderoso del mundo, sino que también tiene una caballera sedosa, y eso, eso es, humible, bueno, afortunadamente tenemos aquí una mina como de materiales exóticos, por algún motivo, se generó aquí, a la vuelta de mi casa, porque pues hasta eso no, no estamos totalmente desamparados por la vida, tenemos esperanzas, yo estaba pensando en meterme a trabajar a un lugar, que no es tanto de Dios, es AT&T, pero paga bastante bien, y, pues a ver qué tal, porque donde, donde he estado, que me gusta, pues me han, me han sacado por alguna que otra razón, o me he salido, entonces, pues sí, yo creo que juntamos unos 60 de estas cosas, y ya nos vamos a tomar por culo, porque ya va a anochecer, de hecho, mejor, ya me voy a la vergui, porque me da miedo, la noche en Minecraft, ustedes saben qué pedo, es horrible, es lo peor que te puede pasar, o sea, mira, ahí están las antrochas que les decía, este, muy bien, básicamente tenemos un stack, o sea, estuvimos a punto de lograrlo, pero no me quiero arriesgar a la noche loca, noche loca, noche, loca, fiesta, playa, no sé qué está pasando, oigan, pero sí deberíamos ir a la playa, la verdad, muy bien, más adelante, hoy, o al amanecer de hoy, lo voy a pasar acá arriba, para agrandar el balcón, comer unas cuantas sandías, de hecho, esta toña debe tener una diarrea, que está del, por el, pues da muy mal, porque solamente come huevo y sandía, o sea, es la dieta más asquerosa que puede tener una mujer, así que qué bueno que está en proceso de convertirse en una lesbiana machorra, desagradable, que tenga aliento alcohólico toda la semana, ¡ah! Uf, te lo juro que vi como mi vida pasar frente a mis ojos, y salto, así de la verdad, pero bueno, este, sí, ahora que en lo que estábamos, yo estoy ahorita estudiando la preparatoria, dice mi amigo Omar, ay, no subas donde estudias, que la chingada, que puede haber gente que, que difiere de nuestras opiniones, y no sé qué, y sabes qué, o sea, yo le creo, yo soy un fantasma, o sea, a mí no me van a encontrar, yo soy como Tom Cruise, o sea, si piensan que porque sabe donde estudio, ya sabe la mitad de la persona que soy, está equivocado este muchacho, ay, la verdadera, la verdadera situación aquí, también recuerdo que iba a ser mis escaleras de este mismo material, o sea, que sí, voy a necesitar bastante, bueno, porque estas escaleras que me tardé 5 años en hacer, no sé si se acuerdan, pues, en realidad, miren qué bonita apuesta de sol, qué romántico momento, estamos viviendo amigos, a 7 frames por segundo, pero algún día voy a instalar este Minecraft, me voy a llevar a este mundo, a una computadora, o sea, ya bajé mis estándares, ¿se acuerdan? que dije que iba a comprar una computadora super cara, ok, ahora me decidí, ser todavía más perdedor, y ya nada más llevar esta mierda, a un lugar donde tengan, alguna, un ciber vergas, y pues, ahí jugar Minecraft, pero bajarle unos shaders ya cada día en chingón, donde te cobren como 50 pesos la hora, con final feliz y todo el pedo, ciber bien chingón, con impresiones a color, a 2 pesos carnal, y eso sí, eso sí es otro pedo, los que viven en México saben que peco, la moneda mexicana, wow, no me acordaba que chingados, qué es esto güey, o sea, lo juro que luego hago esto tan, tan grifo, o sea, tan grifo, que ni siquiera me acuerdo, del genio arquitectónico que soy, o sea, en realidad no había bajado por esa piedra, o sí, bajé por otra cosa, o sea, bajé a conseguir de esto, o no, qué chido, o qué chingados, a ver, bueno, como sea, ya aquí estamos haciendo esto, y creo que estábamos haciéndolo con Slabs, ah, no, mira, éramos tontos en ese entonces, éramos tontos y jóvenes, como sabí, bueno, vamos a hacerlo rapidísimamente, para que no se nos haga muy lerdo el video, vamos a convertir esta Sandstone en bonitos Slabs, y para eso vamos a necesitar dividirlo exactamente así, miren nada más cuántos y cuántos Slabs, por suerte, hay un chingo de esta cosa por allá en mi casa, entonces, o sea, no en mi casa vaya, sino en la, pues sí, mi casa es mi mundo vaya, mi casa es tu casa también, tenga, por qué no, a huevo, los mexicanos, ok, a ver, no sé mi bella carita, entonces vamos a hacer una antorchita rápido, para, para que bueno, tengamos una iluminación apropiada para el video, jajaja, 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 perdónenme chicos, entonces, en lo que estamos, pum, pa, pa, voy a hacer mil antorchas, a la verga, pa, pum, ok, esto ya está, está tomando un tono que no, no me agrada el matiz que está tomando, siento que estoy perdiendo mi vibra gangster, y eso no está bien, por eso me quiero hacer un tatuaje que diga, jajaja, nigg, 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 así para, para la gente que no me, que no me, que no sabe, sepa que pido, sepa que pido, sepa, sepa, ok, vamos a con, what the hell nigga, hablando de eso, entonces, vamos a neces, aaaaaaaaaaaah, amigos, hasta aquí llegó el video, suscríbanse por favor, este, si, básicamente hoy morí, eso fue lo que pasó el día de hoy, adiós.